Música Precisamente los nadadores paralímpicos participaron en un festival deportivo que se desarrolló en Corinto, Cauca. Estuvimos allá en un festival donde los otros deportistas obtuvimos varias medallas. Fue el festival de participación, pero en el podio se subieron siempre los tulueños en este evento. Competencia que acogió a los mejores nadadores de Tuluá y Corinto. Estuvo muy bueno, fue un nivel muy alto, a pesar de que no había otros municipios, pero fue un nivel muy alto. La verdad fue muy satisfactoria la asistencia allá porque los muchachos seguimos fogeándolos, como te digo, para juegos departamentales y juegos nacionales. Entonces, todos estos eventos nos ayudan mucho para elevar el nivel de los deportistas. Diez hombres y dos mujeres de la Villa de Céspedes participaron en este evento. Bueno, ¿cómo le fue en Corinto? Bien, tengo juguetes y al lado. Bueno, te tienes años, te tienes que tener. Festival deportivo que sirvió para foguear a los nadadores paralímpicos de la Villa de Céspedes. Festival deportivo que sirvió para foguear a los municipios de la Villa de Céspedes. Tenemos que tener. Basos de la Villa de Céspedes. Estuvimos que la Villa de Céspedes. Y con el ritmo de Céspedes. Trojanapos de la Villa de Céspedes. Gracias por ver el video